Hola amigos hoy que es martes 8 de diciembre del 2015 vamos a conocer como es la plaza de armas de zorritos es chiquitita asi que no hay mucho que ver en realidad pero como ves esta frente a la playa no se ve muy bien pero no importa esta es su catedral esta es suplazuela con buen sonido esta es una especie de pileta en realidad no se que es ver no importa asi tenemos a lo de ser en algo asi tenemos a lo de ser en algo ajá que buen uniforme como ves es una plaza chiquitita como ves es una plaza chiquitita bueno no creo que esta es la plaza mayor pero bueno con otra oportunidad firmare otra cosa la del otro lado que si es mas grande asi se ve como siempre hay que dar la vuelta 360 grados mira baldea aerotrifico vamos a ver la iglesia despues despues voy a pasar por donde entraron a mi abuelita por allá miren el el mar allá ves como esta que el fuego sale fuego de sale fuego de y y vamos a ver vamos a ver ahhh quien es el que esta ahí bueno como es la marina que se hace ah ya ves manuel villar olivera venerito de la patria y en grado heroico en nuestra provincia honra y se penosa su memoria y eso es todo asi que ya saben viajen conozco mucho chao